La tormenta habrá, y ahora es parte también de mí. Y ahora es la distancia, pequeño todo es. Y los miedos que me ataban, muy lejos los de mí. Otra prueba que puedo hacer, sin limitar mi presente. Y para ti bien no perecer, jamás. Y de sol, y de sol, el reto me atrasará. Y de sol, y de sol, no te iré a tomar. Y de sol, y de sol, y de sol, el reto me atrasará. Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en trascendos congelar Conquire las nuevas cuando cristalizaré No volveré jamás, no quiero nada en trascendos Mi beso, mi beso hoy, su pie no puede despertar Mi beso, mi beso hoy, se fue a chingar ya Mi beso, mi beso hoy, se fue a chingar ya El frío es parte también de mí ¡Bravo! 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 ¡Bravo, eh, eh! Mi beso, mi beso, mi beso, mi beso, mi beso